¿Qué? ¿Qué vas a hacer, Daniela? Bueno, pues cuando una viaja lleva un calzón con un bolsillo secreto y ahí se pone la plata. ¿Tienes la plata metida en el poto? No metí en el poto. Está cerca, pero no metí. No metí en el poto. No metí en el poto. No metí en el poto.